No, 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 no debían ser dos, yo dije que debían ser dos dos bolas me pusieron tres, mira todavía que asustó esto, saludos que usted me ha saludado y yo entré interpretivamente pero que es mi estilo de yo desplazarme Mucho gusto, yo soy Gustamante, si yo soy Gustamante y usted se preguntara usted si por supuesto que yo que hago aquí, que hace aquí bueno lo que pasa es que yo como un caballero al fin que soy estoy enamorado de Berenice es mi hija, ah Berenice es su hija Ok, entonces que pasa que usted sabe que estamos en una época donde ya el hombre casi no pide permiso para mantener una relación con una mujer pero yo todavía creo, creo en la seriedad, creo en el amor y yo como un hombre que me respeto he decidido venir a la casa de ella porque quiero pedir la mano de Berenice quiero que me permitan mantener visitas o algún tipo de relación con ella porque ¿qué? ¿qué? ¿a qué? yo he esa eso eh quiero hacer las cosas por las reglas bueno yo me encuentro muy bien todo lo que usted, pero yo lo encuentro usted como un poco como no se fije, no se fije, eh, no se fije en mi estilo porque cuando viene a ver usted eso es verdad no va a entender esto eso es verdad, bueno yo lo encuentro muy bien lo que usted ha dicho de mi hija Berenice Atwood ella tiene un apellido muy fino es una niña muy educada pero su papá ahora mismo no está en la casa tengo que esperar que él venga para que usted converse con él también porque él tiene que aprobar si claro, claro porque yo en realidad, en realidad yo no vine a hablar con una sola persona yo vine a hablar con la familia completa porque quiero que todos me conozcan eh, las intenciones que yo tengo y si hay que esperar a su padre, yo lo espero bueno pues entonces déjeme ir mandando a beña Berenice a que se lave la cabeza ella está aquí? si ella está aquí para que se vaya lavando es bueno también que cuando en la reunión que usted esté su padre, ella esté aquí para que ella le informe sobre mi también se entiende que ah yo la voy a mandar que se lave ay se me pegó lo suyo saludo saludo, saludo, mucho gusto yo soy Gustamante yo vine pero como no lo conozco no, no lo conozco, tenganlo por seguro y usted? yo soy el dueño de esta casa ah ya, usted es el padre de Berenice ah si, si claro el papá de Berenice soy yo porque usted lo dice y porque lo pregunta si no, lo que pasa es que mire yo en realidad vine a esta casa para ver si podemos entablar una, yo vine a entablar una conversación principalmente con usted ah si? porque yo pretendo a su hija ah ok, y como un hombre usted pretende con ella? bueno yo quisiera o intentar tener algunos amores o que se me permita venir a visitarla porque el hombre que se me permita si me decía que vaya a su, su, su casa si usted supiera que eso es algo que me gusta porque realmente hoy en día la juventud no está en conocer ni siquiera los padres quieren conocer no van a la casa, se paran afuera tocan bocina, porque usted no hizo eso de tocar bocina no, no, porque yo soy de la persona que todavía creo en la seriedad creo en el amor creo en la familia creo en el respeto cuando yo conocí a su hija en la universidad ah, usted estudia derecho también? no, no, yo tengo una panadería al lado ahí ajá bueno pero que por? y ella me compra mucho que es pan con aguacate y cosa así si, si, pero realmente no, mire lo que usted me diga eso todavía me hace sentir mejor porque el hecho de que usted sea una persona humilde y que tenga el atrevimiento de venir a la casa que usted sabe que tenemos dinero y respetuoso principalmente yo respeto me respeto para que me respeten y así mismo respeto a las personas que se merecen el respeto una persona respetuosa me parece muy bien yo de mi parte no hay problema pero le pregunto ya usted vio a mi esposa? ah si ya yo vi su esposa está buenísima, pero la que me gusta más es su hija yo sabía que algo iba a pasar y 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